¿Quién no conoce al príncipe de los Saiyajin? Un ser extraterrestre que aterrizó en el mundo para intentar destruir el planeta, pero que fue detenido por Goku. Para muchos la serie de Dragon Ball Z no sería nada sin Vegeta, pues sin duda es uno de los personajes más queridos, no solo de Dragon Ball sino de todo el anime y las caricaturas, siendo también este el segundo personaje más poderoso después de Goku. Por otro lado tenemos a Spider-Man, un personaje legendario de los cómics y las películas modernas, Spider-Man es el superhéroe más popular del mundo, pues sus películas y programas son las más vistas del planeta. Ahora que Disney tiene los derechos cinematográficos del Hombre Araña, Disney lo que planea es hacer una pelea en donde estos dos superhéroes se enfrenten en una pelea cuerpo a cuerpo, pero antes de esta película saldrá la película live action de Dragon Ball Z, después de eso harán una película donde Vegeta aterrizará en su nave en el universo de Spider-Man, no estará Goku para salvar el universo, así que en el transcurso de esta película veremos a varios héroes enfrentándose a Vegeta, pero serán fácilmente derrotados por el Saiyajin, así que el Hombre Araña tendrá que enfrentarlo y pensar en una técnica para derrotarlo. La historia tratará de que el Hombre Araña buscará al maestro Roshi para que él le enseñe hacer un Hame Hame Ha de telaraña combinado con energía para poder derrotar a Vegeta y salvar a toda la tierra. La película será dirigida por Christopher Nolan y se estrenará en el 2027, déjame en los comentarios si crees que esta película de Spider-Man contra Vegeta sea interesante.